Bueno, muchas gracias por habernos invitado a estas jornadas. Sea de Terra tiene una trayectoria común desde hace ya muchos años y bueno, nos sentimos un poco hermanos, tanto en otros congresos como en los nuestros y en este campo. Bueno, efectivamente, la primera de las palabras que quiero que veáis, estos son conceptos que así nace esta asociación, es agroecología y municipalismo. Esto es importante porque tenemos en la última diapositiva que se va a abrir otro nuevo concepto, que es el nuevo futuro de la red federal. De tal manera que, bueno, vamos a partir, nos vamos a ir 12 años atrás, y vamos a partir de cuatro municipios, cuatro municipios pequeñitos, o un espacio un poco mayor, porque era la comunidad de municipios en Cantabria, pero conformada también de municipios pequeños, que se unen porque prácticamente han hecho un diagnóstico y han visto esta radiografía que veis aquí. Lo que estábamos hablando antes, que estábamos un poco con este modelo de la parada y convencional, en el que los propios alcaldes estaban viendo que había este deterioro en los ámbitos sociales, económicos y ambientales en sus municipios. Y ellos cuatro empiezan a pensar que por qué no trabajar hacia un nuevo cambio de modelo, un modelo más sostenible, un modelo alimentario más sostenible, en el que, bueno, el concepto de soberanía alimentaria, que no es, algunos de ellos todavía no tienen algo interiorizado, pero que empieza a calar en su discurso, ¿no? Con el tema de intentar avanzar en sus territorios, con todos esos recursos que estamos hablando de pérdida de diversidad, de falta de reloj generacional, de un problema de un importantísimo acceso a la tierra, es decir, bueno, todo esto lo están viendo. Y ven que desde la perspectiva del desarrollo local, bueno, creen que se pueden desarrollar estos procesos, esos procesos de transición en sus propios terrenos. Y entienden que, bueno, pues que se van a, se comprometen, ¿no? Igual como hemos hablado años con la sociedad, ellos también, es decir, las propias administraciones locales, entienden que también pueden participar de esa transición o ecológica a través de sus propias acciones, es decir, a través de sus propias políticas. Y, bueno, pues se empieza a trabajar en lo que denominamos las políticas públicas locales o políticas o ecológicas locales que más avanzaremos a lo largo de la presentación. Y para trabajar en políticas significa que hay que implementar esas políticas, ¿no? Y esas políticas las implementan o las implementamos a través de planes y acciones sin dejar a un lado a la comunidad local, porque obviamente es decir que, bueno, los ayuntamientos son soberanos y pueden desarrollar sus propias políticas en algunas ocasiones, como sabemos, muy a la margen de la sociedad. Pero en este caso no. Es decir, en este caso es impulsar esos planes y acciones teniendo muy en cuenta a la propia comunidad participada. Así que, pues, con esta radiografía de estos cuatro territorios iniciales, como bien digo, un pueblo en Extremadura, Cacaboso, un pueblo en Madrid, Redueña, una comunidad de municipios sostenibles en Cantabria y un pueblo de la comarca de La Jara, Campillo de La Jara, se unen y deciden poner en marcha este proceso. Hoy en día, Red Ferrae ha pasado de ser cuatro municipios, que en principio eran municipios rurales. Bueno, pues, éramos innovadores en aquel momento, de tal manera que todo lo que hablábamos y todo lo que predicábamos a todos los municipios les pasaba. Y había también municipios grandes que también estaban interesados en trabajar sobre transición arqueológica, sobre trabajar en esta transición hacia sistemas globalizados, alimentarios más sostenibles y empiezan a contraer el discurso y a participar de él. Y, bueno, pues, prácticamente todos nos comprometemos a esto que veis aquí, ¿no?, a hacer acciones de recuperación de paisaje, que prácticamente se está deteriorando porque ya, como hemos dicho, ya no deberíamos generar y, por tanto, hay muchas tierras en desuso que no están en producción. La conservación de la biodiversidad era también un reto importante, así como la conservación de las semillas que se estaban perdiendo, las semillas locales que estaban en nuestros territorios. Pero, sobre todo, una de las cosas que más nos interesaba a los municipios, a los ayuntamientos, era la creación de empleo, la creación de oportunidades, no solamente profesionales, sino de vida y, sobre todo, a los municipios en riesgo de despoblación, como puede ser en el municipio de Tierra y Trabajo. Bueno, pues, el asentamiento poblacional y el crear esos proyectos de vida y profesionales era muy importante. Por tanto, la creación de empleo para nosotros era principal, ¿no? Así pues, no valía hacer toda esta transición si no estábamos vinculados al concepto de soberanía alimentaria, al concepto de agroecología y, sobre todo, pues, a visualizar y a poder marchar todas esas buenas prácticas mediapertales y, sobre todo, también de custodia de agroecología. Así pues, en 2010, cuatro municipios se convierten en 2023 con mucha fluctuación, porque hemos pasado de ser 50 municipios ahora a tener alrededor de los últimos 30, repartidos de ocho comunidades autónomas. Por tanto, Red Ferrae es una asociación sin ánimo de lucro, exclusivamente, como digo, en estos diez años, exclusivamente formada por entidades locales y supramunicipales. Pero, bueno, prácticamente se unen porque realmente estos tres conceptos, el concepto de localización alimentaria, trabajando en construir esos sistemas alimentarios locales y más próximos era principal. Trabajar con la comunidad, que como bien he dicho al principio, cuando hablábamos con la población de nuestros municipios, nos decían que, bueno, sí que les estábamos enseñando conceptos nuevos, pero que prácticamente esto era un trabajo que las generaciones anteriores habían estado practicando y que todas las buenas prácticas que nosotros poníamos encima de la mesa eran buenas prácticas que ellos ya habían practicado. Por tanto, Red Ferrae lo que ha hecho ha sido tomar todo ese bagaje, ese experiencia, ese conocimiento y ponerlo a incorporarlo dentro de nuestra mente. Por tanto, Red Ferrae, y creo que eso es la parte más importante que tiene esta red, es que trabaja en políticas para hacer planes agroecológicos y agroecológicos basado en una metodología, en un método que todos implantamos, es el método Terrae, es el método Terrae en el que trabajamos en esta flor, en estos pétalos de esta flor, es decir, en diferentes líneas en las que todos los municipios tenemos que participar, tenemos que trabajar en política, tenemos que trabajar en la persona tierra, tenemos que trabajar en experiencias agroecológicas, tenemos que trabajar en recuperación de la memoria agriculta, tenemos que trabajar en economía circular, en circuitos cortos de comercialización, es decir, todo lo que son los pétalos que nos ayudan a conformar a conformar, a conformar esta, es todo, como bien decía Dani, a través de las propias competencias que tienen los municipios, que son pocas, pero que gracias a ellas se puede construir un tal o un plazo de proyectos que lo que hacen al final es crear, crear también. Por tanto, todas estas políticas para poder hacer estos planes agroecológicos locales pasan por otra nueva metodología, que es la metodología de la flor Terrae, que no es otra cosa nada más que planificar para crear una hoja de ruta que nos sirva de eje principal para la implantación de estas políticas. Y esto no se puede hacer sin que haya, que ese es un poco el objeto principal de nuestra finalidad, es lo que trabajamos, que es la dinamización. Es cierto que hay que trabajar con producción, es cierto que hay que trabajar con comercialización, pero sobre todo hay que trabajar en dinamización, y esa protección multiactor que tiene la propia comunidad. Esto prácticamente es un ejemplo de lo que puede ser un proyecto de plan agroecológico local, y esto es un poco lo que nosotros intentamos promover. Trabajar con la comunidad para hacer soluciones locales a retos globales. Y trabajar ahora en un concepto muy importante que hemos acuñado ahora, que es lo que llamamos la inteligencia territorial, que es seguir conectando, seguir enredando, ¿no? Como decía María, enredando en cuanto una comunidad tiene más relaciones y más conexiones, al final es rica en ello. Y esto es lo que ya os voy a traer. Esta es la innovación que ahora mismo tiene REC-RAE. En la última asamblea que tuvimos en noviembre, hemos decidido que REC-RAE tiene que introducir un nuevo concepto dentro de su gobernanza, de su... Sí, de ese sistema de gobernanza y de trabajo común. Y es que se incluye al territorio. Es decir, la REC-RAE ahora no solamente va a ser... Los ayuntamientos van a ser socios, sino que va a haber más elementos que van a formar parte de esa gobernanza de pleno derecho. Va a haber técnicos vidas, va a haber asociaciones, va a haber productores, va a haber consumidores kilómetro cero, y todos ellos vamos a trabajar de una manera común para crear esos sistemas agroalimentarios más justos y más sostenibles en los que las políticas antropológicas totales, etc., estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.